Seguimos tocando los temas que nos importan, bueno, uno que está a la orden del día es la utilización de armas no letales por parte de las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden, lo más conocido es la pistola Taser, pero nos enteramos que el municipio de Avellaneda está incorporando también las pistolas Virna, que son pistolas que disparan gas pimienta, son no letales, pero también inhabilitan a la persona que está por ejercer un delito o un acto violento. Para entender la polémica y la utilidad que hay respecto de estas armas, está con nosotros un especialista en seguridad, me refiero a Miguel Ángel Toma. ¿Qué tal, Toma? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gusto tenerlo aquí en el programa. El gusto es mío, Laura. Bueno, díganos, ¿por qué existe esta confusión o esta polémica respecto de las pistolas Taser, las pistolas Virna, que se ven como elementos más dañinos que un arma letal? Miren, detrás de esto lo que hay, más que una razón práctica, hay una cuestión de naturaleza estrictamente ideológica. Y usted sabe que cuando la ideología se impone sobre la realidad, es decir, la idea tiene prevalencia por sobre la realidad, se cometen errores, por llamarlo de alguna manera, como este, de rechazar el uso de armas no letales para reducir cualquier acción, como usted bien decía, de un delito o una acción violenta. En realidad, la pistola Taser lo que hace es una descarga eléctrica que neutraliza, por una acción en el sobre el hombro, la musculatura de la persona, la acción violenta que puede estar desarrollando. ¿Es doloroso ese disparo? El disparo puede, sí, obviamente tiene su dolor, pero es infinitamente menos peligroso y doloroso que el impacto de una bala. En realidad, la doctrina o el protocolo de empeñamiento de las fuerzas de seguridad se caracteriza por una secuencia creciente en el uso de la fuerza. La primera instancia que hay es la reducción física, la segunda es la utilización de la tonfa, ese palo, digamos, que está presente en las fuerzas de seguridad. Después viene la utilización superada, esa instancia, del arma letal, es decir, el disparo. En el medio, entre la utilización de la tonfa y el disparo, que es en todos los casos de riesgo letal, está este arma que de hecho reduce sin producir la muerte. Consecuentemente, pasa a ser un instrumento central que utiliza en general todas las fuerzas de seguridad del mundo como una instancia previa a no generar un daño irreversible en la persona. Pero no solo, y esto es muy importante señalarlo, no solo en la persona a la que hay que reducir, sino también en el contexto en el que se está desarrollando esa acción. Una bala, usted la dispara y puede impactar sobre el delincuente, pongamos ese caso. Pero también puede impactar en otra persona que está cerca, o destruir una propiedad, un auto, lo que fuere. Es decir, siempre, siempre, la utilización de un medio menos lesivo y que sirva a la finalidad de neutralizar la acción que se quiere neutralizar, evidentemente siempre es más razonable. Por lo tanto, la utilización de la pistola Taser me parece que es del sentido común, ¿no? El actual secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragal, a pocos días atrás, habló de las Taser como elementos represivos. ¿Se compara la Taser con una picana eléctrica? Genera un efecto vía electricidad donde reduce la motricidad de la persona, en este caso, pongámosle el delincuente, ¿no? Evidentemente sí. ¿Lo tira al piso? Depende del organismo y de la resistencia de la persona que recibe el impacto, ¿no? Lo que sí es cierto es que actúa sobre la estructura muscular y neutraliza la capacidad de movimiento. ¿Y este efecto cuánto dura por sobre la persona? ¿Unos minutos? Insisto, depende de las características personales, pero sí, porque el dato central es que neutraliza la acción de violencia a la que puede estar sometido. Recientemente hubo un caso muy dramático donde una persona con desequilibrios mentales terminó matando a un policía porque el policía se negó a utilizar el arma letal, puso en riesgo su propia vida, terminó muerto y si hubiera tenido una cuestión intermedia como es la Taser, hubiera podido neutralizar a esa persona, hubiera salvado su vida y hubiera terminado con la acción violenta que se estaba desarrollando. Entonces, a mí no me pueden venir a correr con la idea de que se trata de una picana eléctrica, porque mucho peor es el daño que es irreversible en la persona, no solo en la persona que está cometiendo este acto violento, sino también en la persona del policía o de quien tiene la responsabilidad de reducir el accionar violento de ese tercero, ¿no? Exigen una preparación especial, el uso de estas armas, porque la ciudad compró dos tandas 90 y 60 que estarían para ser utilizadas a mitad de año. Sí, requiere todo tipo de arma novedosa, para quien no la ha utilizado hasta ese momento, requiere siempre un entrenamiento, es decir, la capacidad primero de saber operar el arma y segundo de saber cómo apuntar y dónde impactar para provocar el menor daño posible. No es lo mismo un disparo en la cara que un disparo en el cuerpo en general, entonces eso requiere lo mismo. Por ejemplo, las pistolas Virna que han comprado la municipalidad de Lanús, que van a utilizar ahora, que dispara cartuchos con gas pimienta, que cuando impactan en el cuerpo de la persona a la que intenta reducirse, no genera una descarga eléctrica, sino una descarga de gas pimienta, o de otro tipo de gases, hay distintas posibilidades. Que enseguece a la persona. Claro, neutraliza porque, bueno, el efecto del gas pimienta o del gas lacrimógeno, según se trate de qué tipo de equipo se está utilizando, también neutraliza a quien está cometiendo ese acto de violencia. Entonces, también requiere, también requiere un conocimiento para operar el arma y para saber cómo y dónde utilizarla. Yo, en esto incluso hay una serie de reflexiones más que se pueden hacer, ¿no? El uso, por ejemplo, de armas, de balas blindadas en las policías es un error. Una bala blindada impacta en un cuerpo, puede traspasarlo y terminar matando o huiriendo a un tercero. Es decir, hay muchos elementos que no vienen al caso comentar, pero que habría que tener en cuenta al momento de definir, no solamente el uso de armas no letales, sino también de armas letales, ¿no? En el caso de las policías. Ok, ok. Y cree que podrán servir para controlar la delincuencia, los atracos, los hurtos, porque el ministro Bursaco, el ministro de Seguridad de la Ciudad, dijo que en principio iban a actuar en estaciones de subte y de trenes con este armamento. Claro, y tiene razón, porque fíjese, abona el concepto que yo le estaba diciendo, ¿no? Sí. Que ese tipo de arma hay que utilizarlo donde existen grandes concentraciones de personas. ¿Por qué? Porque la utilización en última instancia de un arma letal puede herir a terceros o matar a terceros. En cambio, con este tipo de arma, no, es mucho más directo, evita el riesgo del contexto y, por lo tanto, no solo preserva la vida de quien está cometiendo el acto de violencia, sino también de terceros que pueden estar alrededor. Por eso, utilizarlo en lugares de alta concentración es un criterio perfectamente establecido, ¿no? Apropiado. Y este policía que porte una Taser o una Virna, ¿va a tener dos armas? ¿La convencional y esta? Sin duda, sin duda, tiene que tenerlo. ¿Y cuál tiene en su mano hábil, entre las dos, para reaccionar más rápido? No, depende, eso va a depender del protocolo que se utilice. No solamente tiene que tener esas dos armas, también tiene que tener la tonfa. Sí. Porque el criterio, como yo le decía al principio, es ir regulando la intensidad de la violencia que se ejerce. Si se puede reducir a alguien con el palo, llamémosle así para no usar el término técnico, hay que usar ese elemento. Claro, ir escalando según se requiera. Según la naturaleza de la amenaza. Y en los hechos prácticos, un policía tendría que tener a la derecha, digamos, si fuera diestro, en su mano hábil, ¿cuál de las dos? No, bueno, eso depende de la persona que la utiliza, ¿no? Un policía que utiliza la mano izquierda lleva el arma en la mano izquierda. Claro, por eso, pero ¿cuál de las dos? ¿La convencional o la nueva? No, no, en un mismo lateral. Puede tener ambas. Puede tener ambas, sí, por supuesto. No es obstáculo y todo va a depender del equipamiento con que se utiliza ese arma, ¿no? Es decir, en qué lugar se la coloca, cómo se la coloca. Tener un arma letal, una pistola, no es contradictorio con llevar una tonfa, al contrario. 150 policías armados con taser. ¿Es un número suficiente para la ciudad? Pues yo pienso, dos grandes estaciones, Constitución, Retiro, 11, 3. Ahí, ¿un solo policía no alcanza? No, no, a ver, sí. Las estaciones tienen dos manos, una de ida, otra de vuelta. Un policía no puede estar con este arma solo en una estación. Es decir, sumando estaciones de subte y estaciones de tren en la ciudad, creo que estamos por arriba de ese número. Mire, un gran político y un general de la patria, el general Perón, decía que la experiencia propia es cara y llega tarde. En este sentido, hay que tomar la experiencia de los países que ya vienen teniendo una tradición en el uso de estas armas. e ir adecuando e incorporando cada vez mayor cantidad de elementos en la medida en que se vaya teniendo la experiencia propia y también el conocimiento preciso del espacio donde se usa, ¿no? Entonces, me parece que lo que está dando la ciudad, en este caso, o el municipio de Lanús, es una primera instancia de incorporación de esta arma y sin duda esto va a ir creciendo porque esta es la experiencia que uno puede recoger de otras policías que han desarrollado el mismo método en espacios distintos. No todas las ciudades son equivalentes ni parecidas y, consecuentemente, tienen que tener para cada caso una respuesta distinta, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Queda claro, entonces, que esto sería un paso adelante, un upgrade en la formación y en la utilización de elementos posibles para disuadir el delito de nuestras fuerzas de seguridad. Es decir, están mejor pertrechadas con esto que sin esto. Sin duda, y no solo para persuadir, no solo para prevenir, también para neutralizar. Para actuar. Para, claro, para reprimir sin llegar al extremo de, bueno, hacer un daño irreversible. Claramente. Muchas gracias, Miguel Ángel Toma, por haber estado con nosotros. Ha sido muy amable y muy claro, sobre todo. Adiós. Hasta la próxima.